Sabor Intentamos pero no pudo funcionar Ficen las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no se te atara por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tengas ganas de dar tu cuento ¿Qué voy a hacer? Serán muy tonto hacerle cariño hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire me saco otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez No intentamos pero no pudo funcionar No intentamos pero no pudo funcionar Ficen las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentía nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu cuento Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tengas ganas de dar tu beso ¿Qué voy a hacer? Serán muy tonto hacerle cariño hasta la pared Saldrá a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire me saco otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Amores como el nuestro que dañamos un poco Del cielo caen estrellas sin oír deseos Y sacar una rosa es cosa de tontos A ti no interesan ya los sentimientos Como los únicos años Desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas De sábanas mojadas hablan las canciones De sábanas mojadas de sábanas mojadas De sábanas mojadas de sábanas mojadas Van desapareciendo Van desapareciendo Amar y ser amado Amar y ser amado En mi nombre En mi nombre, en el nombre de Daniel Cardoso Agradecido a todos ustedes Colegas Dios los bendiga muchísimo Muchísimas gracias A Estudios Koala A Javi A Silvio Y a toda la gente que grabó Gracias Dios los bendiga Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te sueño y me despierto a la mañana Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sí que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz ¡Suscríbete al canal! No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Si no te hubieras ido, sería tan feliz Si no te hubieras ido, sería tan feliz ¡Feliz! ¡Feliz! Que aquí llegó la cumbia Ojo Ojo, como dice Salí a caminar Una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delir En lo que será En lo que será En lo que será Iluminará 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 Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará ¡Dítelo carucha, dítelo! Salí a caminar una noche hermosa pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, eso estoy hablando de una nueva luna En el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, casete! ¡Vamos, casete! Con amor No importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado en mi favor ¡Vamos, casete! Y en un segundo de rendirme te encontré ¡Vamos, casete! Se quedó kilómetros atrás Y mis fantasmas hoy por fin están en paz ¡Vamos, casete! ¡Vamos, casete! ¡Vamos, casete! ¡Vamos, casete! ¡Vamos, casete! Que por las noches ya no duermo Tus amigas Tus amigos me contaron que te vieron Que sigo en silencio en silencio de callar por este amor Y que a mí me pasa lo mismo que a ti ¡Vamos, casete! ¡Vamos, casete! Es imposible Que por las noches ya no duermo Por tu sueño con tenerte Mi amor La, 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 la El amor, eso tan bello, que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete Vete, 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 vete Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos, el de una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios Un buen amor, que de su abrigo Y estoy, buscando valor Para evitar el dolor, para que adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti Me quiero morir, por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Esto es Una vez más Mierta el luna Ritmo Esa mujer me está matando Me ha atinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastrado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele mamá Cómo duele, cómo duele corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides mujer Pero no olvides mujer que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Sigue bailando Con la cumbia de fuerza Por esa joven ¡Rico! Dices que a nadie quieres corazón Dices que a nadie extrañas Y que no necesitas el amor Que te puedan brindar Que te puedan brindar Dices que a nadie amas Que sin un cariño se puede vivir Estás equivocada Estás equivocada Y tratas de engañarte al pensar así Estás equivocada Y tratas de engañarte al pensar así Y le brillaban los ojitos Porque estaba enamorada 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 Y le mentía por despecho Porque estaba enamorada Enamorada Y le brillaban los ojitos Porque estaba enamorada 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 Y le mentía por despecho Porque estaba enamorada 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 Piénsalo un poco Compréndelo Como un árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas no No, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido Hace tiempo Y ahora te vas Así lo entiendo Porque te has ido Ya hace tiempo Y ahora te vas Así lo entiendo Oh, 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 oh Sabes que se me ha hecho difícil Al reconocer que ya no eres mía ¿Por qué te has ido? Si eras tú como flor en primavera Si ese rato sin su aroma no tiene sentido Vuelve conmigo Sin tu amor solo recuerdo si me dejas ¿Cómo haré para seguir si ya no estás? Pero sé que hay un destino marcado Que no se puede volver atrás Sé también que de ilusiones se vive Que a veces suelen ayudar A creer que como el mío en los demás Hay un lugar en tu corazón Y puedas perdonar Y así poderte dar esta pasión Te siento por ti Este es el sabor de la cumbia Con la nueva luna Mi vida Y siempre dice Y como Oye amigo Deja de llorar Que esa por tu amor No regresará Hoy la he visto En brazos de otro Y se nota que tú Le importaste muy poco Oye amigo Deja de pensar Deja de sufrir Ya deja de llorar Y esa mujer Que nunca te ha querido Por más que tú la llores No volverá contigo No volverá Ella no te quiere Nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere Nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere Nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere Nunca volverá Y no volverá ¡Gracias! Fuimos dos amantes aventureros Gritándole al viento un te quiero Con dulces besos y deseos De tu cuerpo ardiente y yo tu amor primero Pero aquel romance ha terminado Los sueños que soñamos se fumaron Promesas incumplidas, engaños a escondidas Fueron el motivo por cual nos separamos Hoy somos dos amigos en la distancia que amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer Decir cuanto te amo, acariciar tu piel Sé que nunca más, mi amor, te olvidaré Y a bailar y bailar Con los mirnos del Perú Estoy enamorado, enamorado De tu sonrisa, de tu belleza Estoy desesperado, ilusionado Siempre esperando ese momento Enamorado, enamorado, enamorado estoy De tu sonrisa, enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado estoy Como un loco enamorado, enamorado estoy Como un tonto enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu belleza Con mucho amor, para Sarita Estoy enamorado, enamorado De tu sonrisa, de tu sonrisa De tu sonrisa, de tu belleza Estoy desesperado, ilusionado Siempre esperando ese momento Enamorado, enamorado, enamorado estoy De tu sonrisa, enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado estoy Como un loco enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu belleza Privado de libertad, en la celda 22 Mi alma atormentada, sufre esta horrible situación Día a día los recuerdos me torturan Sin piedad, la fatalidad me encierra Y hoy yo debo pagar Entre barrios, un partido de fútbol, nada más Por un gol discutiendo comenzamos a pelear Y hoy yo debo pagar Tazo uno, te echó al suelo, su cabeza fue a golpear Duramente en una piedra Vas a fatalizar Estas cuatro paredes, estas cuatro paredes Saben de mis ruejos, estas cuatro paredes Estas cuatro paredes, gritan mi libertad Viene, viene Poblito con la renga A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Y ahora tanto pregunto que podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz No vuelve a caer en el mismo lugar Un ave no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir Se trata mi vida Vive Y deja vivir Que fortuna encontrarte Aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños Y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo Porque a veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Gritar lo que siento Un rayo de luz No vuelve a caer en el mismo lugar Un ave no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Solta y esperar Un beso sentido sin miedo a volar Un cuento que nunca me cuenta el final La dulce ironía de amar es sin pensar De solo vivir Se trata mi vida Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo con un niño Dime dónde está el cariño Que te superas, en tu vida tu juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos, ya todo terminó Amor te digo adiós, caminos diferentes que debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz, que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay La banda de lechuga Para vos Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Que te superas En tu vida tu juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos, ya todo terminó Amor te digo adiós, caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz, que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Quisiera contarte cuánto te quiero linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias no sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Voy yo soñándote en la alegría de volverte a ver Voy yo soñándote en la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión Todo mi amor te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Alberto y sus diamantes santiagueños Quiero agradecer a Goli Arce Gracias por la buena onda Quisiera contarte cuánto te quiero linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias no sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Vivo yo soñándote en la alegría de volverte a ver Vivo yo soñándote en la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión Todo mi amor te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, amándote Amándote, mi amor, amándote Te besaré con gran pasión Todo mi amor te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote Mentiroso Mentiroso Era un mentiroso Era un mentiroso Amándote, mi amor, amándote ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Todo bien? ¿Vos cómo escuchaste? Más o menos Más o menos Lo hicieron bien No estuvo mal Pero sabemos que lo pueden hacer mejor Vamos a hacerlo una vez más, un poquito más fuerte Con palmas seguimos y cantamos Mentiroso 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 Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Arriba Palmas Arriba, arriba, arriba Arriba Luna 415 Karina 15 15 Esta cosa será sobre tus mentiras Argumenta de tu vida Otra de tu colección No me echas ¿Para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone? Si no tienes corazón No Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó ¿Y te digo? Se acabó Se acabó Mentiroso No eres mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Palmas Y la pata se viva, 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 viva Ya no vuelvas Si contigo con otro peligro Mi corazón no tienes frío Eres un ladrón de amor ¿Por qué? Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a detenir cuando esté con Dios Música Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Oh no soy nada si no estoy contigo Música ¡Suscríbete! Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañar de corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siento abrigo en la noche de frío Tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siento abrigo en la noche de frío En la noche de frío ¡Suscríbete! ¡Ay, vamos! ¡Vamos, Chepé! 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 ¡Cuprime! ¡Vamos, Chepé! ¡Cuprime! Hace un cierre... ¡Vamos, Chepé! Te me preparás... Te me acordeón mi compañero Mario Alberto Benítes... Pelados vos no vas a tener problema, pero los que tienen pelo se agarra en la cabeza porque los va a despeinar. Y otra vez Acá está Cumbia, cumbia, cumbia De la mejor Vamos chicos Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y te agradezco el baile con el suelo Cuando ya deje brindarte mis notas En el baile todo se borrota Con mi cumbia sabrosa Si despacio paseo vallenato Ahí me piden un paseo sabanero Un cariño y amos los comprasco Para caer en todos los contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Bailando la cumbia Y tocando la bandera Y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Bailando la cumbia Tocando la bandera Y paseo sabanero Por el mundo entero Las palmas arriba, arriba ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, no lo va! ¡Oye, Sánchez! ¡Ai, no lo va! ¡Venitas! 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 Y se mueve Somos Y se mueve 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 Bailando la cumbia Juntos cantabas Y pasos sabaneros Y pasos sabaneros Y siempre voy para adelante Como un misionero Bailando la cumbia Juntos cantabas Y pasos sabaneros Con el mucateo Y las palmas Se mueve Y se mueve El amado del amigo Danda Ruiz Vamos cortando Bajando 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 Y algunas veces Solamente ha conquistado Ignorando Lo que siento Por ti A diario Me pregunta Que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Oye mujer No hay que romper el silencio Este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te amo de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando Lo que siento por ti A diario me pregunta Que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Ajá Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana Cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme De tu inmadurez Creyendo que por mí Tú cambiarías No me queda No me queda No me queda ya más tiempo Para mendigar Mi gato Es tu estúpido cariño Yo me plato Y digo Basta Pasa para mí Porque estoy Desenamorada de ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste Mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana Cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa Fue mi culpa enamorarme De tu inmadurez Creyendo que por mí Tú cambiarías No me queda ya más tiempo Para mendigar Mi gato Es tu estúpido cariño Yo me plato Y digo Basta Basta Para mí Porque estoy Desenamorada de ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste Mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste ¡Hoo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y solo le das tanta infidelidad De este loco, loco corazón El pecado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando te echa tu risa a los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa, vuelas de flor en flor Aunque yo no quiera, sigo pensando en ti Este cual destino quiso que sea así Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando te echa tu amor Cuando te echa tu risa a los cuatro vientos Amor, amor, ven a mi lado La, 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 la La, 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 la La, 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 la Buenas noches a todos El minuto para nosotros Para mí especialmente Porque estamos un poquito avanzados de edad Y realmente Las noches cansan Ya van a sentir cansancio Bueno, los quiero saludar al amigo Mariano Zelaya Que es mi representante arretístico En la zona A Sebastián Toledo que está por ahí Está Rubio A Víctor Russo también Porque me está mirando como Sapo de otra cosa Para mi hijo Gonzalo Para mi hijo Fernando Que andan por ahí Que son los colaboradores de Los del Fuego Para todos los músicos Estoy muy afeminado Bueno, me voy a sacar la campera Esta campera fiera Bueno, vamos a continuar Palma, 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 palma de todos Todo con las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas arriba Con es que se están vivendo Con hasta en la cual Siempre Tú me decías Y me amabas Que era tu vida Todo mi vida es Lo fiduco Todo es feliz, 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 todo es amor. ¿Cómo puedo no amarte así de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Esta noche me juzgaba así. ¿Dónde está tu amor? Esta noche me juzgaba así. ¿Dónde está tu amor? Con amor, con amor, con amor. ¿Dónde está tu amor? 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 Sabes que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo Cuando te beso, te rojo la cara Hay que tomar una terrible decisión Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Que por amarte he llegado a la locura Y sin tu amor se vive en penumbra Mi amor Ah Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Ya todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Porque soy solo un esclavo Que no sabe vivir ¿Cómo hice? Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como agujero bajar Te busqué sin cesar Como vuela en el mar Tan difícil de hablar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Palma, 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 palma ¡Uh! ¡Uh! ¡Todo con la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando estoy de buen humor Me atrapando labios Sin saber No sé qué hacer O escapar Ya tirado tú estás Por favor Negra no llores No llores Por mi amor Por tu amor Por tu amor Nena no llores No llores Por mi amor ¡Volga! ¡Volga, palma, palma, palma! ¡Uh! 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 Muchísimas gracias por los aplausos Muchísimas gracias por los aplausos No llores No llores Muchísimas gracias por los aplausos No llores ¡Uh! Muchísimas gracias por los aplausos ¡Uh! 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 Negrito cuando yo bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Mamá Estos dos están bien locos, mamá ¡Uh! un pasito para allá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar yo Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar yo ¡Suscríbete al canal! 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 Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa en un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí Sí No existe amor perfecto, empiezo a pensar que todo el amor es una fantasía No me la creo, que tú ya no te apartas de todas las veces que te hice mía Y todavía me exige, pide tu sonrisa y borra tu la mente a todas tus caricias Te llevas hasta el cielo y luego quedó al suelo porque tú te vas ¿Cuánto más te quería? Dice, tú hubieras sido antes, ¿por qué no te perdiste cuando no eras ni dispensable? Te pides que te olvide cuando hiciste tu lugar a morir, ¿ves? Estabas jugando, dime por qué te hablas, me obligaste a amarte Te hubieras sido antes, no creo que merezca que mi corazón tire esa falsura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿por qué me pensabas? Con tanta dulzura y con tanta tendura Te hubieras sido antes, así yo no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exige, pide tu sonrisa y borra de mi mente a todas tus caricias Te subes hasta el cielo y luego quedó al suelo porque tú te vas ¿Cuánto más te quería? Te hubieras sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando no eras ni dispensable? Te pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarte ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te arruinaste Te hubieras sido antes, no creo que merezca que mi corazón tire esa falsura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿por qué me pensabas? Con tanta tritura y con tanta lazura Te hubieras sido antes Si ya no tendría Esas ganas de rogarte Lo sabrá Mario, gracias hermanos por estar en este disco, este homenaje Muchas gracias Amigo, estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo qué bien te conozco Sé que eres detallista Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Y un besito al despedirse Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado Por eso un enamorado nos debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Oye Dani Es un placer ¿Y sabes qué? Se sufre pero se aprende Claro que sí ¡Mi amor! Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla No la culpen a ella No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Sin conocerla No No la culpen a mi amor No la culpen a ella Alegría se enamoré Y tomé pa' mon Esta cuna no teña, papá Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor y con tanto amor Me diste tú y se marchitó De marzo hoy, yo se perdí Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Se va Mendoza, toma pa' vos Gracias por estar hermano Muy amable, muchísima gracias Amigo Dani, qué placer, papá Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú y se marchitó Me marchó hoy, yo se perder Pero ay, cómo me duele 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 En mí, cómo me duele Me conocí en la discoteca Y entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa Pero te fuiste muy a prisa Cabello con tu lado Rubio bien peinado Venena preciosa Eres un adiós Hoy me atrevo a hablarte Le conquistaré Porque ya venció esta timidez Te espero en la discoteca Fantástico, tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera María, ven, ven, celeste Oye nena, ven hacia mí Tanto te espero, eres este No te das cuenta que hay otras nenas Oh yeah Pero en la discoteca Fantástico, tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Te conocí en la discoteca Y entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa Pero te fuiste muy a prisa Cabello con tu lado Rubio bien peinado Venena preciosa Eres un adiós Hoy me atrevo a hablar Te conquistaré Porque ya venció esta timidez Te espero en la discoteca Fantástico, tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Oye nena, ven hacia mí Oye nena, ven hacia mí Tanto te espero, eres este Y no te darás cuenta que hay otras nena Oye nena, ven hacia mí Espero en la discoteca Fantástico, tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Eh, 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 eh Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado Porque después de ti Me dan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que ya tenía pensado de andar solo contigo Y así nos vamos, gracias Después de ti Como te lo digo Que te necesito No encuentro palabras Para convencerte Que llevo en mi pecho Un corazón que te ama Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Arriba, todo el mundo Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no termo en el trabajo No trabajo y pensando Tonta Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que toque el daño que me causó Dale, 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 dale Así, así, así Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces también más que ser Y yo me dedico a alcohol Amor, amor Abajo, abajo, abajo Ahora A mover la cola Saludiendo toda Dale que va Escápate conmigo esta noche Ven, te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesan Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a quemar en mierda en el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar solo Así estoy mejor Así estoy mejor Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Baila, 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 baila ¿Cómo te llamas, Feggy? Dice que te piso y te quedas pa' mí Dile a tus amigas que andamos de Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver cómo ella no me nega Voy a ser Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila Cree que todo el mundo la vea Vamos a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza a su madre Y eres tú Y eres tú La que jamás Cumpre en una Canción La que todo soporta Por amor Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos Manos retrocedió Verás que jamás En otros brazos estaré Y ahora te juro Que de mí nunca te arrepentirás Y eres tú Y eres tú La que jamás Cumpre en una Canción Te necesito Te necesito Como la droga Hago el remedio Que ayuda a una Para vivir Si se siente Enferma Y eres tú La más hermosa Creación Que en esta tierra Puesto Dios Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos Manos Retrocedió Verás que jamás En otros brazos Estaré Y ahora te juro Que de mí nunca Te arrepentirás Y eres tú La que jamás Cumpre en una Canción Y aunque las reglas Tenséle la tierra Quieran estar en el mundo Siempre te voy a dar La despedimos a Dalila Con un fuerte Solo andas lindas Las pato contigo Sí No quiero ni pensar No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensar Mi amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensar Mi amor Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré Nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu fuente ha sido para mí el amor Regalo maldito que me ha dado Dios Las olas más lindas las mando contigo, sí No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna te demostraré Pídeme una estrella hasta allá me iré Nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu fuente ha sido para mí el amor Regalo maldito que me ha dado Dios Seguimos con las palmas Palmas, 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 arriba Un poco de lo clásico también para bailar en casa Es una hermosa canción La cantamos todos acá también Vamos, tropicalísima que se escuche ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? Antes de reemplazarme con otra ¿Qué mal elegiste? No fue ni la sombra de lo que conmigo tuviste ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? No fue ni la sombra de lo que conmigo tuviste No fue ni la sombra de lo que conmigo tuviste No fue ni la sombra de lo que conmigo tuviste No fue ni la sombra de lo que conmigo tuviste Dijiste, que no lo paraste, yo soy este libro que cuenta en tu historia un capítulo aparte, que no me elegiste. La San Francisco va, Beto Kirosky, gracias. Hasta ayer, yo viví en la oscuridad, es más, con mis ojos cerrados negué, mi verdad. Combatí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión por rencor. Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez. Estoy adicto a tu piel, mi error. Fue no apreciar tenerte aquí, ya no me acostumbro a estar sin ti, estoy adicto a tu piel, a tu piel, a tu piel. Me perdí por el mundo buscando saciar. Mi ser, entendí que era solo tu amor que faltó. Y quiero hacerte el amor y enredarme en tus brazos de nuevo, y beso a beso encender el fuego, que en tus labios yo sentí. Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez. Estoy adicto a tu piel, mi error. Fue no apreciar tenerte aquí, ya no me acostumbro a estar sin ti, estoy adicto a tu piel, a tu piel, sigo fiel. Música 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 Música